Entrega de condecoraciones y reconocimientos Condecoración Municipalidad de Girón que de conformidad con establecido en el artículo 3 de la ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede la Municipalidad de Girón acuerda conceder la condecoración ilustre Municipalidad de Girón a la 3ª División del Ejército Taki por haber prestado relevantes servicios al plantón con su apoyo incondicional en la organización de los dunes cívicos la condecoración Tratados de Girón de 1829 se entregará al mejor estudiante de los colegios del Cantón acuerda conceder la condecoración Tratados de Girón de 1829 a la señorita Araceli del Rocío Mora Mendieta por haberse distinguido como la mejor alumna de los colegios del Cantón Girón enalteciendo el nombre de su establecimiento educacional el Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera acuerda conceder la condecoración 27 de febrero en mérito a la labor docente al ingeniero Rafael María Ochoa Telenpaguay por cumplir 25 años de abnegada labor educativa y aportar con su valioso contingente la formación de la juventud gironense hacer público reconocimiento y felicitación a la señorita Ana Takuri y al señor William Puglia por dejar en alto el nombre del Cantón a través de su talento demostrado en la película Vengo Volviendo El gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón acuerda reconocer a la asambleísta doctora Liliana Guzmán Ochoa por su aporte e iniciativa en beneficio del Cantón Girón y sus habitantes para que en el pleno de la Asamblea Nacional apruebe la resolución que declare el 27 de febrero como fecha de conmemoración nacional no eres más porque te alaban ni eres menos por lo que te critican únicamente y lo que importa es lo que representas para Dios esta condecoración, distinción no hace más que señalarnos que el camino que venimos transitando es el correcto cada uno de nosotros como instituciones, como personas hemos puesto en práctica a lo largo de nuestra trayectoria el servicio a la colectividad y creo que no nos hemos equivocado